Y bienvenida a Rosario, este público que se vuelve loca cada vez que venís. Gracias, sí, para nosotros siempre es un placer volver, más que nada en eventos así como este, donde uno está tranquilo, tenés tiempo a probar sonido y de brindar un lindo show. ¿Algún corazón mentiroso, un poquito de trampa, habrá ni? Y todos tenemos a alguien, todos, nadie es inocente, así que... Le gusta a él, entonces venimos a ver, sí, por eso lo trajimos, es la segunda de ella que venimos. Hoy es mi cumple, quiero saludarte. Para la princesita, ¿la llamará? Para mí que sí, siempre llamo a alguien, es buena onda, sí. ¿El típico hombre del que habla ella? No tengo ni idea. No tengo ni idea, no tengo ni idea, me gusta cómo canto. ¿Alguna historia has tenido? ¿Algún desencuentro amoroso, algo con lo que te puedas sentir identificada? Seguramente, sí. Para eso. ¿Una frase de ella? No, no. No te escucha, no te escucha, no te escucha. Se hace el disimulado. Lo que ahora te hace falta, no te falta amor, amor de bueno es que tiraste un gran amor. Recuerda el mío lo es tu que hace y se va. Por otro malo lo cambiaste, por otro amor. Corazón mentiroso. Ah, bien. Esa acta. Full, va, pega. Sí, 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 sí. ¿Pachaste alguno con el corazón mentiroso o no? Sí, sí, sí. Con la misma moneda también. Es muy buena persona. Me gustan sus canciones, pero en el show le pone toda la onda y todos nos copamos cantando y así. Me gusta cómo canta, nada más. ¿Hay algún corazón mentiroso por ahí? Mucho. Mi marido el primero. Así de una lo quemamos. Obvio, para David. Ahora te falta amor, amor de bueno es que tiraste un gran amor, recuerda el mío lo es tu que hace y hiciste mal, por otro malo lo cambiaste, por otro malo lo cambiaste, por otro malo lo cambiaste. Las canciones están buenísimas. Ahí te vas a sacar y vas a cantarle a todo tu pasado. Es como hacer terapia, catarsis. Claro, ni hablar, ni hablar de una forma bastante liberadora. Pero ya se me tiró. Dale. Debe para todo arrepentir cuando se conoce. Se fue nomás. Chao. Hasta el fin del mundo. ¿Por qué? A ver, ¿se puede contar un poquito? No, no, porque me gusta. Estás en el boliche, suena Karina y explota la noche. Sí, obvio. Sí. Me encanta. Te está diciendo lo que es la realidad. ¿Pone su lugar un poquito? Seguro que sí. ¿Tienen que tenerlos así cortitos? Sí, me parece que sí. ¡Vamos! Me gusta, qué sé yo. La sigo hace un tiempo y bueno, onda. Es sinvergüenza, con la misma moneda. Hay un par de hits de Karina que sí, que me identifico bastante. Todos, todos. Me gusta, es muy divertida. Estamos en la semana del Día de la Mujer. Vos que le cantás a las mujeres, que les haces el aguante. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje le dejarías? Yo creo que es una etapa en donde las mujeres ya no se diferencian tanto del hombre, ¿no? No es el hombre de la casa, sino es que muchas veces son las mujeres las que llevan adelante una casa, una familia. Parece que hoy están a la par o si no se ayudan mutuamente. Y eso me parece que es para destacar, ¿no? La fortaleza de una mujer. Cada día hay más razones por las cuales hacer sentir especial a la mujer, como es el 8 de marzo. Hasta el fin del mundo te iré a buscar, sin nada me puede separar. Yo estaría luciendo y maré hasta llegar a ti. Te alegra la vida, Karina. Sí, y mata a los hombres. ¿Qué es eso lo que me gusta? Mentiroso, corazón mentiroso. Las canciones, nos encanta. Mentiroso, corazón mentiroso. No tienes perdón cuando estás muy loco. ¿Has usado alguna frase o algún tema de Karina para alguna persona en especial? Muchas veces. Corazón mentiroso. Un montón. Con la misma moneda. Me gustan las letras, qué sé yo. Es divertido. ¿Vos sos como fanática? ¿Tendrías que haber usado algún tema? Cuando discuto con mi marido. ¿Qué temo hace gustiroso? Le digo las cosas, sí, pero quizás no se las canto. Sería más suave quizás, Karina, en mi caso.